hola buenas tardes a todos buenas noches buenos días depende de 6 hoy os traigo el desempaquetado y primer encendido de la samsung galaxy tab a 6 con 16 gb de ram 10.1 y 4g o lt depende del país que estéis vale lte tiriti 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 que es un octascore la 1.6 2gb de ram hd 1080 8 cámaras traseras y dos delanteras 7.300 y se supone que llevará no sé qué sistema pero lo veremos cuando la pruebe verdad llevan android pero cual bueno vamos a comenzar por abrirla bien parece que sí que esta vez la he abierto bien a la primera vamos a ponerla como tenemos que ponerla vale ya estamos con los problemas de los unboxing en mi caso va bien miedo a que se nos estropee bueno vamos aquí la caja al lado vamos a levantar un poquito mejor vale no así mejor como veis bien protegida y vamos a proceder al desempaquetado dejamos la tabla a un lado esta mesa que me queda más chica que tenemos en mi cangrejo y mi guarrino tenemos la guía inicio vale tenemos cable cargador usb micro usb y tenemos típico cargador de samsung vemos si hay algo más parece que no parece que no tenemos nada más bueno pues continuamos ponemos a cargar los micro de aquí y aquí ponemos la guía de inicio perdonad que se ha movido la cámara un poquito y vamos a ver la tabla es una putada porque este plástico puede ser de otra forma podría servirnos de funda pero no vamos con ello tenemos que tenga carga bien aquí ya tenemos vale se ve la lámpara muy bonita lo que tiene aquí un poquito de polvo de la eso como veis para la tarjeta sin la tarjeta micro sd el power volumen de arriba abajo o más menos los parlantes o speakers o altavoces como decimos aquí cable de cargador y cable jack de sonido y aquí tenemos pues la cámara los más y vamos con el encendido a ver si lo hacemos bien pero un momentino echarle un poquito para acá para que se vea mejor parece que no le daba tanto la el reflejo de la lámpara se ha encendido casi a power a 6 que siempre digo a 6 vamos que nos vamos samsung bienvenido tendremos español españa ajuste wifi conectamos siguiente si no lo habéis escuchado es que el router no ha avisado que se ha conectado algo nuevo primer 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 siguiente acepto 159 por ciento de batería señal excelente segundo comprobando información vale vamos con la cuenta ya la hemos iniciado como veis comprobando servicios continuamos y lo seguimos no gracias ya hemos llegado a seleccionar el desbloqueo de la pantalla vamos a hacer un patrón de seguridad media al encendido pero nada no nos lo solicitamos y vamos a poner una típica l bueno esto más bien de l es la típica y fuera ya está siguiente otra vez con el segundo continuamos a ver si la encendemos bien ya la hemos encendido estamos en el buquerque 31 grados a esta hora 8 y 36 perfectamente vale más tarde dicho más tarde vale que me he confundido yo veis vemos wifi ubicación derecho giro automático datos móviles y lo tenemos todo preparado correo electrónico viene con las word las excel y a powerpoint vendrá en versión de evaluación one drive un briefing bueno a lo que vamos ajustes está ahí vamos a ver que android nos ha puesto aquí el señor acerca del dispositivo descarga manual descarga automática estado de información nombre dispositivo una galáxita a del 2016 número de modelo smt información del software tenemos un más melo una versión 6.01 o sea que lo tenemos a la última esperad que voy a encender la cámara si es que lo veis bien 6.01 como veis ya la he encendido funciona bastante bien la cámara también funciona perfectamente ahí está la foto vale no se va a usar para cámaras pero y la verdad es que funciona bastante bien los mandos están de un lado yo tengo el costumbre de coger la cámara así vale y bueno hasta aquí ha sido el unboxing y desempaquetado de la Galaxy Tab A6 con 16 gigas de RAM ya 16 gigas bien digo 2 de RAM y 10.1 vamos a ponerlo a otro modo y hasta el próximo unboxing o lo que me dé por hacer casi seguro que también os traeré el poner el cristal templado perdonad al dispositivo espero que no se hubiera hecho muy largo porque nada más que es un unboxing y encendido de lo que trae hasta la próxima compañeros a ver que se encienda que se vea bien hasta la próxima